Este es un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 7 de noviembre de 1829, indúlte sea rebeldes de Olancho. Ante la presión creciente del gobierno del vicejefe Diego Vigil de las insurrecciones de Olancho y Opoteca, las cuales aspiraban al retorno al dominio de España sobre esos territorios, la Asamblea Legislativa del Estado de Honduras, reunida en la ciudad de Tegucigalpa, emitió el decreto que en su parte resolutiva decía textualmente, se indulta a todos los vecinos de Olancho que han formado parte de la revolución y hecho la guerra al gobierno. Este ha sido un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos.